en la altura y hoy nuevamente de ganar para salir arriba Sí, mira, sin duda que siempre la idea es poder ganar, sumarte a 3 el día de hoy se puso más complicado porque vimos que ellos también defendieron muy bien no hay que quitarle méritos al rival, hay que tener en cuenta que cada vez faltan menos partidos los rivales también están más enfocados en los objetivos que quieren y sin duda la idea era poder tratar de destrabar la línea que ellos tenían por dentro era un poco complicado, eso lo intentamos pero no se podía y bueno, por fuera se podía un poco más y desde ahí vino el gol El fin de semana ingresaste, hoy arrancaste y jugaste 90, mucho mejor desde lo físico Sí, sin duda que sí, estoy muy bien, me siento muy bien en la parte física era lo que estaba buscando en un inicio, hoy en día te puedo decir que estoy en mi plenitud física y eso es lo que siempre me ha llevado a competir muy bien en la parte física y dentro de todo me siento bien Esta fue la última para cerrar, miran más con compañera atención, digo, la tabla del acumular pensando en lo que pueda pasar al final y de repente forzarse en el final con otro equipo o miran también con mucha atención lo que pasó en el plenitud No, mira, lo que nosotros estamos mirando y muy enfocados es en partido a partido ganar todo lo que se nos viene después se analizará cómo llegamos al último partido pero el primer enfoque es ganar todos los partidos y sin duda vamos paso a paso, no hay que quitarle méritos a los rivales también que también juegan sus partidos como te decía, cada vez va a ser más complicado porque todos están muy enfocados en los objetivos que quieren cada vez falta menos pero nosotros estamos muy enfocados en lo que queremos Te agradezco, te mandas un saludo a Salas, que te vienes Muchas gracias, mándale mi salud a Salas también y bueno, buena suerte para todos Dale, ahí está